He escrito varios corridos Todos perrones como este Señores pido permiso Aunque cantar no me cueste No quiero ofender a nadie Aunque a muchos no les guste La traición tiene su precio Y hay que saber a qué tira Es el dicho de este amigo No hay que jugar con mentiras Que de frente o de espalda Nunca ha fallado de tira Era una noche tranquila Que el ambiente estaba prendido Le cayeron los pelones Con sus armas decididos A dar muerte al compa R Como el brit reconocido Se armó la boca más gruesa Las ofensas no pararon Como el amigo es tranquilo De su humildad se burlaron Más nunca se imaginaron Que de cabrón se equivocaron Y un saludo para mis hijos Y a mi esposa querida Que los conservo en mi corazón Y sigo siendo el compa R compadre Se soltó recién desmadre Varios disparos sonaban Varios disparos sonaban Y el compa con una super El fuego les contestaba Con más de cinco balazos Al traidor lo despachaba Trae pista de pistolero Eso ya está comprobado Su cuarenta y cinco super A nadie ha perdonado La carga por donde quiera Más en Juancac a su estado Familia Ramírez Pérez Dinastía de valientes Sin olvidar al viejo Don Luis y toda su gente Son puros plebes de arranque Porque peleas de frente Aquí les dejo el corrido Lejaste a un Ramírez Pérez Y les recuerdo una cosa Por paga nunca te quiebres A traición no hagas las cosas De frente a ver si puedes Música 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 Gracias por ver el video.